Tenemos con nosotros a Óscar González, que es doctor en química analítica y además es profesor de la Universidad del País Vasco, en la Facultad de Bellas Artes, fijaos que es un químico, entonces hemos buscado a la persona ideal. Como le interesa por su formación científica, pues hacer de nexo, ser nexo de unión, o sea, tener su trabajo, trabajar en el nexo de unión entre ciencia y arte. Bueno, ha publicado artículos en Cuaderno de Cultura Científica, divulgativos, también es Ciencia Callera, dos revistas, y también es colaborador de la revista Principia y hace también programas de radio, lo que pasa que los hace en euskera. Bueno, en castellano también algo. Vale, también hace, con lo cual ya sabéis que podemos escucharle. Y luego es divulgador científico, nato, y participa en numerosos eventos y también tiene un libro, lo digo por si lo queréis comprar y leerlo, que es por qué los girasoles se marchitan. Óscar, adelante. Gracias, Elena. Preparé una presentación y iba a empezar a hablar de ciencia directamente, pero en la cena me dijeron que vosotras habíais hecho un vídeo de presentación y digo, me voy a presentar yo también. Y bueno, os cuento un poco. Yo trabajo en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco. Pero doy clase en esta facultad y yo soy químico y doy clase en el grado de conservación y restauración de bienes culturales, que igual os parece una mezcla un poco extraña. Yo realmente, mi carrera científica al principio no tenía nada que ver con el arte. Yo empecé a estudiar, hice química, el grado de química, bueno, en aquel momento la carrera de química en la Facultad de Ciencia y Tecnología. Empecé ahí la tesis doctoral sobre el análisis de fármacos cardiovasculares. Muy interesante. Y empecé a hacer la tesis en ese campo. Estuve un tiempo en la Universidad de Friburgo, en el sur de Alemania, donde tienen un laboratorio de medicina legal, pues donde se hacen las autopsias y ahí también se hacen análisis químicos. Y ahí estuve aprendiendo a hacer análisis químicos, pues de sustancias dopantes, de todo tipo de drogas. Y acabé la tesis, me doctoré en química y, bueno, no sabía muy bien qué hacer con mi vida. Se me había acabado el contrato de profesor y tuve la oportunidad de ir a trabajar a Salamanca. Y estuve trabajando en Salamanca. Pero nada de análisis de fármacos. Aquí hice análisis de alimentos en una empresa que se llama Aquimisa. Me dieron una ayuda para hacer una beca postdoctoral. Y me fui a Holanda, a una ciudad muy bonita que se llama Leiden. Si no la conocéis, os invito a que la visitéis porque es muy pintoresca. Y ahí estuve trabajando en el centro de análisis biocientíficos, más o menos. Así que ya veis que en toda mi trayectoria científica no había absolutamente nada de arte. Se me acabó el postdoc y volví con un contrato de profesor interino a la Universidad del País Vasco. Creo que aquí tendréis experiencia con lo que es ser interino. A mí me tocó llegar ahí y dijeron, mira, hay que dar unas clases de química en la Facultad de Bellas Artes. Entonces fui a la Facultad de Bellas Artes a dar una asignatura. Yo daba cuatro asignaturas en la Facultad de Ciencias y una en la de Bellas Artes. Y aquello me pareció más interesante de lo que estaba haciendo hasta ese momento. Dije, bueno, pues esto son cosas bonitas y no se da a conocer. La ciencia del arte como que no se habla mucho. Entonces pensé que era una buena idea empezar a divulgar sobre ello. Y empecé a colaborar con el Cuaderno de Cultura Científica, que es el blog de nuestra facultad. Y a raíz de eso, pues empiezas a colaborar con otras revistas. Había un concurso de divulgación, primero que de segundo, la revista Jotown. Luego ya tuve la suerte de ganar. Y bueno, a raíz de eso me invitaron a escribir un libro. Entonces, ahí está un poco toda esa historia. Empiezas a escribir cosas y te llaman de la radio. Pues ven a hablar de esto, que es muy interesante. Empecé a hablar en la radio, charlas. Pero esto solo era divulgación, no era mi carrera científica. Yo seguía trabajando en cosas de bioanálisis. Pero el año pasado salieron dos plazas de profesor adjunto. Todavía no fijo, ¿no? Esto es una carrera, a los 50 igual más siento ya. Todavía estoy de adjunto, todavía no me ha sentado. Pero podía hacerlo en la Facultad de Ciencias o en la de Bellas Artes. Y bueno, aunque mi carrera científica había ido por el campo de bioanálisis, he decidido trabajar en la Facultad de Bellas Artes. Y ahora también estoy enfocando mi investigación a el análisis o al estudio de los bienes culturales. Tengo un blog donde cuento estas cosas, si os interesa. Se llama aquí mi carte con dos Ks. Y esto lo he hecho para explicaros un poco por qué estoy aquí. Porque yo realmente no tengo experiencia docente ni en infantil ni en primaria. Yo, mi experiencia es en el mundo universitario. Pero lo que quiero hacer con esta charla es contaros algunas historias que unen ciencia y arte y que luego vosotras las podáis aplicar. Yo no os puedo decir cómo hacerlo porque no tengo esa experiencia, pero sí que voy a enseñaros algunas historias, algunas anécdotas que a mí me parece que pueden resultar de utilidad. Porque a veces pensamos que son mundos muy alejados la ciencia y el arte y lo que quiero haceros ver es que realmente hay una unión muy fuerte. Entonces, dicho eso, pues como esto es STEAM, había pensado empezar hablando de las diferentes ciencias. Entonces, cuando hablamos de geología, eso que tenéis ahí es un corte, que es un corte estratigráfico, se llaman. Y al final lo que estamos viendo son diferentes depósitos a lo largo de los siglos, de los milenios. Y eso es algo del día a día para un geólogo. Y eso es algo que vemos nosotros día a día en nuestro trabajo. Eso es un corte estratigráfico, pero de una pintura. Nosotros cuando vemos un cuadro, vamos a un museo, lo tomamos como algo que está en dos dimensiones, pero realmente es algo que tiene tres dimensiones. Imaginaos que veis esta tabla y lo que estamos viendo es la última capa de pintura, pero realmente para llegar a esa capa de pintura hay más capas. Por ejemplo, esto es un óleo o un temple sobre tabla. Creo que es un temple, no estoy seguro. Tendríamos la tabla, luego una capa de preparación, porque no podemos pintar directamente sobre la tabla, y luego diferentes capas de pintura, quizás el dibujo subyacente que hace el artista para ayudarse a pintar después, una capa de barniz. Entonces, realmente, aunque veamos eso así, tenemos que pensar que tiene un aspecto tridimensional. Y nosotros hacemos análisis químicos para saber qué pintura se ha empleado, qué tipo de madera se ha empleado. Y hay cosas muy curiosas, como el material del que puede estar hecho esto, la capa de preparación. Una vez miraron en el microscopio electrónico esta tabla, eso de hay, y vieron esto. Y como habéis estado viendo fósiles, pues nos viene muy bien. No sé si podéis ver esa imagen de ahí. Os voy a enseñar una que hicieron en nuestra universidad. Eso es un cocolito. Son unas algas unicelulares que crean un esqueleto de carbonato cálcico y tienen esa forma. Y eso, pues bueno, se va depositando millones y millones y millones de esas estructuras y crean cosas como eso. Y luego esas cosas se pueden coger, mezclar con un aglutinante y usarse para hacer esta preparación. Y así es como acaba un fósil dentro de un cuadro. Pero bueno, la geología y el arte lo podemos unir principalmente, y yo creo que es la unión más clara, con los pigmentos. Cuando hablamos de una pintura, siempre vamos a tener dos cosas. Por una parte los pigmentos, que es lo que da color, y por otra parte el aglutinante, que es lo que junta los pigmentos. Quizás el más conocido es el óleo. Cuando hablamos de una pintura al óleo, tenemos el pigmento que da color y un aceite. ¿De dónde vienen esos pigmentos? Pues hay muchísimas fuentes. Hoy en día muchísimos son sintéticos. Pero antes de la síntesis química, pues ¿qué se lograba? De plantas, animales y sobre todo de minerales. Entonces, esta es una caja que tengo yo en el laboratorio. La heredé de mi padre y mi madre, que eran profesores en primaria y lo usaban en el colegio. Y está bien porque les enseñas a las alumnas los pigmentos de dónde vienen. Porque ahora hoy en día vas a comprarlo a una tienda y te dan óxido de hierro y lo compras y ya está. Pero el óxido de hierro viene de aquí, de un mineral que se llama hematita. Y ahí tenemos cuarzo, tenemos yeso, tenemos diferentes tipos de minerales. Y esto puede ser una manera de enseñar qué tipo de compuestos se utilizan en el arte. Luego os voy a enseñar algunos más. Ya hay muchísimos minerales que tienen una historia fascinante. A mí el que más me gusta es este. La fórmula química, la verdad, que asusta un poco. Hay muchos elementos químicos, pero eso es lo de menos. Esto que tenéis aquí es un mineral semiprecioso que se llama lapislázuli. Y el lapislázuli tiene dentro, digamos, tres componentes. Uno es el azul, que es el que más nos importa desde el punto de vista artístico, que se llama la zurita, con L. Luego también hay calcita, que es lo blanco. Y luego tenemos pirita, que sería lo amarillo, lo dorado. Ese azul era el más apreciado durante el Medievo y el Renacimiento, pero muchísimo. Era más caro que el oro, por ejemplo. Y el problema es que solo se podía lograr de un sitio. Esto solo se lograba en lo que es hoy en día Afganistán. Entonces, os podéis imaginar qué precio tenía para que llegase a Europa en aquel momento, ¿no? Que no eran las carreteras de hoy en día o los aviones. Y esto se llama azul ultramar, porque venía de más allá del mar. Llegaba a Venecia, que era quien manejaba todo el comercio, y allí lo compraban. Pero venía originariamente de Afganistán. Y este pigmento, como digo, era muy, muy apreciado y se utilizaba especialmente para las vestimentas de la Virgen, porque se le daba un valor, pues como la Virgen es la madre de Dios, hay que usarle el mejor azul. Entonces, si tenías dinero, pues le ponías este azul, si no usabas otro. Pero también están otras obras de arte, que no tienen nada que ver con temática religiosa, bueno, religiosa cristiana. Por ejemplo, esto es lápiz lázuli, pero utilizado el propio mineral junto con el oro. Los egipcios le daban un valor simbólico al oro y al lápiz lázuli y a la plata. Pero también hay lápiz lázuli aquí. Eso de la joven de la perla es azul ultramar. Hay más azules. La naturaleza nos regala diferentes minerales que se pueden utilizar. Os he hablado de la azurita, del lápiz lázuli. Hay otro azul que era mucho más común en Europa porque había yacimientos en la montaña, especialmente en la zona de Alemania, que es este azul, que tiene cobre y eso se llama azurita. Y era un pigmento más común. No era barato, pero bueno, era más común que el lápiz lázuli. Y esto es muy bonito porque la azurita en la naturaleza sale muchas veces mezclado con otro pigmento, en este caso de color verde, que es la malaquita, que quizás hayáis oído el nombre alguna vez. Quieres azul, coges azurita. Quieres verde, coges malaquita. Pero si os fijáis, las fórmulas químicas, no hace falta saber nada de química, podéis ver que se parecen mucho. Hay cobre, hay carbono, hay oxígeno. Y de hecho, esto todavía no está muy bien investigado, pero sí que se sabe que en la pintura se pueden dar ciertas transformaciones. Y hay pinturas que se pintaron de azul y se han ido transformando de color con el tiempo. Y un ejemplo son estos monasterios que están en Rumanía, los monasterios de Boronet. Que es curioso, porque igual os llama la atención, a mí por lo menos me llama la atención, que la pintura al fresco está fuera de la iglesia. Lo normal es que esté dentro, porque se conserva mejor. Pero ahí tenemos esas pinturas y es curioso, porque no se aprecia muy bien en la imagen. Pero todo esto tendría azul, pero aquí el color ha cambiado. Quizás por la humedad, han sucedido reacciones químicas y ha cambiado el color. Es decir, desde el punto de vista de la conservación del patrimonio, tenemos que entender esas reacciones químicas. Porque si algo que era azul pasa a ser verde, tenemos que entender por qué pasa. Entonces, de ahí la importancia de saber un poco de química cuando se hace este tipo de estudios. Bueno, os contaba que yo os venía a contar algún relato. Y quizás luego esto lo podáis integrar en clase, contar alguna historia curiosa. A mí una de las que más me gusta es la que os voy a contar ahora, que es sobre un pigmento amarillo, que es el que se usaba para los autobuses escolares estos de Estados Unidos, que eran amarillos, ese color. ¿Y de dónde viene? Y bueno, yo titulo a este trozo del corazón del imperio ruso a los taxis de Manhattan. Y ahora veréis por qué. En el último tercio del siglo XVIII, un geólogo encontró un mineral, que es este mineral que tenéis aquí, y lo llamó plomo rojo de Siberia. Porque lo habían encontrado en Ecaterimburgo, que está justo a las puertas de Siberia, y tenía plomo, y era más o menos rojo. Entonces, este señor empezó a investigar con ese mineral, y vio que cambiaba de color según en qué lo disolvieses, y le llamó la atención. Luego el pobre, bueno, le explotó algo en el laboratorio y se murió. Así que ahí se acabó la investigación de este señor. Pero llegó otro, ya a finales del siglo XVIII, Backelin se llama, y siguió investigando con el mineral. Y decía, oye, yo si esto lo disuelvo en ácido clorhídrico, coge un color. Si lo disuelvo en una base, coge otro color. Así que aquí tiene que haber algo que no conozcamos todavía. Tiene que haber un elemento químico desconocido. Y ese elemento químico era el cromo. Entonces, cuando oigáis el cromo, se llama cromo porque tiene diferentes colores. Cromo es, etimológicamente, viene de color en griego. Entonces, pues como cogía diferentes colores, se le ocurrió que el mejor nombre para ese elemento químico nuevo era cromo. Y esa es la fórmula química de esta sustancia. Tiene plomo y tiene cromo. Eso es un cromato de plomo. Y resulta que si disuelves ese mineral en diferentes condiciones, puedes lograr colores verdes, colores amarillos, colores anaranjados y muchísimos más. Esto es una práctica que hacíamos en la carrera de química para saber cuánto cromo tiene una disolución acuosa. Porque el cromo, aunque sea muy bonito y tenga colores llamativos, es tóxico. Entonces, es muy importante medioambientalmente determinarlo para evitar intoxicaciones. Y nosotros lo hacíamos así, gracias a su cambio de color, con un indicador que se llama ferroína, pero eso no viene al caso. Y estos serían los diferentes colores que puede tomar el cromo. Puede ser metálico, puede tener un color verde, un color amarillo, un color anaranjado. Así que no sorprenderá saber que para pintar en pintura se utilizan pigmentos, o más bien se utilizaban pigmentos con cromo, amarillos y verdes sobre todo. Y aquí es donde voy a dejar la geología un poco al lado y vamos a entrar en mi terreno, que es la química. Curiosamente, aunque existiese este mineral en la naturaleza, como la malaquita, como la zurita, no se cogía de la naturaleza directamente. Era mucho mejor hacer una síntesis química. Entonces, todo ese amarillo de cromo, lo que se hacía era, se lo graba mezclando dos sustancias. Se hacía una reacción química y eso es lo que luego se utilizaba para pintar. Y este pigmento está en obras famosísimas, que todos y todas conocéis. Esta no es famosa. Esta es la primera en la que se usó, ¿vale? Pero esta sí. Sí, entonces aquí, en estos girasoles de Van Gogh, Van Gogh utilizó el amarillo de cromo. Y hay un pequeño problema, porque con la luz, el cromo se ha dicho que puede cambiar de color, dependiendo de las condiciones ambientales. Pues han hecho unos análisis químicos y han visto que esos amarillos están convirtiéndose en verdes. No se aprecia a simple vista, no creo que lo vayamos a ver, pero sí que se está viendo que hay unas reacciones químicas que todavía no tienen tanta importancia, pero se puede decir que cambian de color, ¿vale? Y de ahí el título del libro que he escrito, porque los girasoles se marchitan, ¿vale? También están estas obras, El grito, también tiene amarillo de cromo. Esta obra de Modigliani también tiene amarillo de cromo. Bueno, entonces, de nuevo, es muy importante saber que están ocurriendo esas reacciones para poder salvar el patrimonio. No queremos que esas obras cambien de color. Y no podemos hacer nada para revertirlo, pero igual sí que podemos cambiar las condiciones de iluminación o cambiar las condiciones de humedad relativa, estudiar qué sucede para poder controlarlo. ¿Y qué tiene que ver esto con los taxis de Manhattan? Bueno, pues esta historia se enlaza con el transporte de niños y niñas en Estados Unidos a principios del siglo XX. Iban a la escuela, sobre todo en la escuela rural, en autobuses de ese tipo o incluso en carros de caballo. Y eso suponía un peligro. Y había muchos accidentes, había niños que morían. Entonces, un profesor de la escuela rural se le ocurrió que tenía que hacer algo. Y entonces dijo, bueno, aquí tenemos que hacer algo para que estas cosas no pasen. Y la Fundación Rockefeller le dio una ayuda y con eso hizo una especie de simposio. Y estuvieron en la Universidad de Columbia una semana discutiendo diferentes cosas, pero entre ellas, la más importante, o por lo menos hoy en día lo que es más importante, es que discutieron cuál iba a ser el color de los autobuses escolares. Estados Unidos, había unos que decían, pues azul, rojo y blanco para que nuestros hijos sean patriotas. Bueno, claro, este señor decía, bueno, yo prefiero que no se mueran a que sean patriotas. Y propuso diferentes colores. Yo me lo imagino como un pantone de la época, ¿no? Cuando vas a pintar la pared de casa y dices, a ver, ¿qué color elijo? Pues este señor puso en una pared unos 50 tonos de amarillo y naranja y decidieron cuál era el mejor. Por una parte, porque el amarillo se ve muy bien. Es un color llamativo, estimula los receptores de nuestra visión. Y luego, también tiene la ventaja de que si pones negro sobre ese amarillo, resalta mucho. Se ve muy bien. Entonces, este fue el amarillo que eligieron. Y hoy en día está regulado, tiene un código federal que se llama autobús escolar, cromo y nacional. ¿Y por qué se llama así? Porque el pigmento que eligieron para lograr ese amarillo era el amarillo de cromo que está presente en los girasoles de Van Gogh. Y bueno, ese es el estándar federal y este es nuestro héroe sin capa, que es el señor que convocó todo esto. Y bueno, no es muy conocido, pero tiene una historia bonita. Hoy en día, el color se ha mantenido, pero no la sustancia que se usa para lograrlo. Porque el cromo es tóxico, entonces el amarillo de cromo ya está fuera del mercado. Pero eso ha pasado con muchísimos materiales, con muchísimos pigmentos. ¿Qué es lo que se hace? Se logra ese mismo color, esa misma tonalidad con algún compuesto sintético que no sea dañino y se mantiene el color. O perdón, el nombre. Aunque ya no tenga cromo, se le puede llamar igual porque el color es el mismo. Pero originariamente venía de esto, de ese cromo. Y no solo en los autobuses, los taxis, las grúas, la mayoría de vehículos que trabajan con cosas peligrosas llevan ese color. Ya he mezclado geología y química, así que voy a seguir un poco con la química. Porque os he dicho que la naturaleza nos regala muchos pigmentos, pero hay veces que hay que currárselo y sintetizarlos. Y cuando oímos síntesis, igual pensáis siglo XIX, siglo XX, pero se lleva haciendo síntesis química desde hace siglos. Por ejemplo, uno de los pigmentos más importantes de la historia es este, el blanco de plomo. La fórmula química tampoco nos importa mucho, pero tiene plomo. Hoy en día también está fuera del mercado, porque si el cromo es tóxico, pues el plomo ya sabéis que también lo es. Pero me gusta mucho esta historia por cómo se lograba. Porque es como un método así muy casero, un poco escatológico, ya lo siento, pero os lo voy a contar. Se lograba sobre todo en el siglo XVII, XVIII, en los Países Bajos, un método que se llama el método holandés. Y lo que hacían era lo siguiente, utilizaban estas vasijas cerámicas, tenían doble fondo. Y se ponía en la parte de arriba una lámina de plomo y en la parte de abajo, vinagre. El doble fondo estaba conectado, de modo que los vapores del vinagre que salían, cuando abrís vinagre enseguida huele. Esos vapores se volatilizan muy fácil y gracias a eso se pone en contacto con la lámina de plomo y ahí suceden reacciones químicas. Pero para que suceda lo que nos interesa, además de vinagre, hacía falta calor y una fuente de CO2. Esto es al principio, esto es pasado unas cuantas semanas y ese es el blanco que se utilizaba para pintar y es el pigmento blanco más importante a nivel histórico y el que más se usaba hasta el siglo XIX-XX, que ya llegó el blanco de titanio en el siglo XX, que es el blanco de nuestra época. ¿Os podéis imaginar lo que es eso? Eso es estiércol. Porque necesitaban darle calor, dar una fuente de CO2. Entonces, imaginaros qué delicia trabajar aquí con un metal que es tóxico, el olor a vinagre y el olor a estiércol. Bueno, pero así se lograba. Y podéis decir, bueno, siglo XVII, pero ya en el siglo, en la época romana, Plinio cuenta que se lograba este blanco. O sea, que tiene por lo menos dos mil años de antigüedad. Podemos decir, bueno, eran buenos alquimistas los romanos. Pero es que muchísimo antes que los romanos, los egipcios ya lograban su pigmento azul. Este azul que veis aquí se conoce como azul egipcio y se lograba ya en el 3000 a.C. Y lo que hacían los egipcios era coger arena, coger una fuente de cobre y lo ponían en un horno y lo calentaban a temperaturas muy altas con otros materiales como el carbonato cálcico y una sustancia que se llama natrón. Esa sustancia lo que hace es, en química decimos que es un fundente, lo que hace es bajar la temperatura de fusión. De manera que algo que igual a mil grados no se funde, gracias a eso sí. Entonces, para que veáis qué dominio tenían los egipcios de la química, aunque bueno, no se llamase química en esta época, pero lo graban ese azul. Esta pieza está en el British Museum y es del siglo XIV a.C. pero en el 3000 a.C. ya lo conocían. Entonces podemos decir, los egipcios, qué listos, los primeros en sintetizar pigmentos. Bueno, pues todavía hay un pigmento más antiguo, aunque esto todavía no está del todo claro, pero se está investigando, pero se cree que ya en las cavernas el ser humano utilizaba un pigmento sintético. Cuando pensáis en arte rupestre, ¿en qué colores pensáis? Rojo, rojizos, negro, ¿no? Bueno, eso puede ser porque eran los pigmentos que estaban disponibles. El negro es muy sencillo, el negro lo lograban de las cenizas. Cuando quemabas cualquier cosa tenías una ceniza negra y con eso podías pintar. Y el rojo puede venir de la naturaleza. Por ejemplo, hay muchas formaciones rojizas, que eso es porque tiene hierro. Es muy famoso, por ejemplo, en el Rossellón de Francia, si habéis estado alguna vez, que tienen unas tierras rojizas y eso se utiliza para pintar. Esos minerales de arcilla, de cualquier fuente de hierro de un pueblo, ese color rojizo, eso se puede utilizar como pigmento. Entonces, bueno, es lógico, si tenían el rojo y el negro, pues usarlo. Pero han encontrado unos yacimientos en los que se cree que en las cavernas utilizaban un pigmento amarillo, o bueno, mejor dicho, recogían un pigmento amarillo y lo calentaban para lograr el pigmento rojo. Eso es una reacción química que hoy en día es de sobra conocida y hay muchos pigmentos que se comercializan con el nombre de tostado, por ejemplo, siena, tostado, tierra, tostada, que realmente lo que tiene es un mineral más de tono amarillo que al calentarlo coge un color rojizo. Y eso hoy en día todavía existe. Pero lo que se especula o lo que se cree es que el ser humano en la prehistoria ya le había dado un valor simbólico al rojo, como el simbolismo de pintar de rojo. No era porque, bueno, hay rojo y ya está, sino que querían pintar en rojo y que habían desarrollado el método para calentar esto y utilizar ese rojo. Os digo que todavía está ahí un poco, hay que estudiarlo, pero es una teoría muy interesante. Y eso se sigue haciendo hoy en día. Por ejemplo, los aborígenes en Australia siguen utilizando esas, bueno, calentar pigmentos amarillos para lograr el rojo. Hay veces que el rojo lo puedes coger a la puerta de casa o a la puerta de la cueva, pero otras veces lo tienes que lograr tú. Y eso es un poco la síntesis química y las cosas que nos ofrece. Y siguiendo con eso, seguimos con el hierro. El hierro ya lo tenemos asociado al color rojo, ¿no? Os he contado minerales rojos. Pues os voy a contar cómo se hacen estas cerámicas. Porque a mí, vamos, yo en mi ignorancia, hace 10 años iba a un museo y veía eso y decía, bueno, qué bien, pues lo pintan de negro o de rojo y ya está. Pero tiene mucho, es mucho más complejo. Yo os lo voy a intentar contar. Es todo un espectáculo de química aquí y, bueno, hay que ser un poco hábil. Se utiliza arcilla. Eso no nos sorprenderá. Para hacer cerámica utilizamos arcilla. Se moldea, se le da la forma que sea. Se logra este tipo de vasija y para lograr la decoración lo que hacían era pintar con una sustancia que es un tipo de engobe, que es una palabra así un poco raruna, pero básicamente es una pasta que cuando se calienta se vitrifica, ¿vale? Se queda como el vidrio. Eso es lo importante. Y mirad lo que pasa. Se pinta la cerámica, lo que queremos que esté de negro tiene que ir con esa pasta. Entonces, ahí ahora no lo veis muy bien, pero veis que destacan unas figuras pintadas con esa pasta. Se meten al horno y se calientan a mucha temperatura y con oxígeno. ¿Qué sucede? Que esa cerámica, perdón, esa arcilla es rica en hierro. El hierro se junta con el oxígeno y forma un pigmento rojo. El mismo pigmento rojo que se utiliza en las cavernas. Pasa eso. ¿Cuál es el siguiente paso? Hay tres pasos en total. El siguiente es, ese es el pigmento rojo que se ha formado. El siguiente paso es quitar el oxígeno. ¿Y qué se hacía? Es cerrar el tiro. Se cierra el tiro, ya no entra oxígeno. Y para desplazar ese oxígeno se metía madera verde. Y lo que tenemos es monóxido de carbono. Igual lo habéis oído, típico efecto invernadero. Si lo respiras en vez del oxígeno te mueres. Bastante conocido. ¿Qué sucede ahí? Que ya no hay oxígeno. Entonces, como tenemos menos oxígeno, se crea otra sustancia diferente. Que es esa, que se llama magnetita. Y es negra. Entonces, ahora todo se ha convertido en negro. ¿Pero qué sucede? Vamos a meterle otra vez oxígeno. Entonces, ¿qué pasaría? Que se convertiría en rojo otra vez. Pero, lo que hemos pintado con la pasta esa vitrificable, ya no puede cambiar. Porque se ha convertido en vidrio. Entonces, eso ya no puede cambiar de color. Entonces, lo que pasaría es esto. Y así es como hacían estas cerámicas. Ya veis que es mucho más complejo que coger una cerámica roja y pintar en negro encima. Era un proceso así. Y los griegos, pues vieron en cierto momento, esto es lo que se llama cerámica de figuras negras. También existe la cerámica de figuras rojas. Que sería al revés. Sería como si haces la pintura en negativo y lo que te queda de figura es lo rojo. Y eso tiene la ventaja de que luego sobre la cerámica se puede trabajar mejor, hacerle más detalles. Entonces, eso fue como una evolución. Y aquí, sí, sí, es figuras negras, figuras rojas. ¿Qué ventaja tiene la de figuras rojas? Que luego sobre la cerámica era más fácil pintar detalles. En la negra había que hacerlo con incisión. Bueno, pues esto que tenéis aquí no son dos vasijas diferentes. Es la misma por un lado y por otro. O sea, aquí es una especie de vasija trabajada por las dos partes de manera diferente. Por una en positivo y por otra en negativo. Está en el Museo de Bellas Artes de Boston. Así que ya veis, ¿no? Las reacciones químicas que importantes son a la hora de crear arte. Siglo VI antes de Cristo. Para que nos hagamos una idea. Tampoco hemos evolucionado tanto desde entonces. Os voy a enseñar lo que hacía Andy Warhol. Se llama Oxidation Painting. Y lo que veis ahí es una lámina con pintura de cobre. El cobre es un metal muy conocido, ¿no? Es de color rojizo y tiene esa peculiaridad. Si pensáis en metales, ¿qué color tienen normalmente? O sea, solo vais a conocer, de no ser que conozcáis más metales que yo, dos metales que tengan un color diferente. Uno es el cobre y el otro es el oro. Todos los demás tienen un brillo grisáceo. Entonces, el cobre y el oro siempre han sido interesantes, sobre todo el oro. Porque el oro tiene una ventaja que es muy estable. El cobre, en cambio, se degrada muy fácil. El cobre se utiliza en una aleación para formar el bronce. Pero el bronce ya no es un elemento químico. Es una mezcla de elementos químicos. Y el bronce también es rojizo, como, por ejemplo, las medallas que se dan en las Olimpiadas. Pero el bronce también se utiliza muchísimo para hacer esculturas. En casi cualquier pueblo hay una escultura de bronce. Pero esa escultura de bronce no tiene un color rojizo. Normalmente tiene un color tirando a verde. Y eso es porque el bronce se degrada con las condiciones ambientales. ¿Por qué os cuento eso? Porque es un poco lo que pasa aquí. Esto es un tipo de pintura que hacía Andy Warhol con sus amigos o invitados a las fiestas. No sé a qué os puede recordar eso, pero os puedo contar cómo se hacía. Invitaba a sus amigos y cuando iban al baño les decía, en vez de mear en el baño, meáis encima de las láminas que tienen pintura de cobre. Entonces, la orina degradaba el cobre y se lograba eso. Y bueno, pues no lo he mirado, pero creo que eso costará muchísimos miles de euros. Y así se hacía. Reacciones químicas. Hay muchísimos elementos químicos que nos dan juego en el arte. Quizás el más interesante, ya saliendo del arte, en el arte no se ha usado mucho, pero es eso que tenéis ahí. ¿Veis ese líquido? Eso es mercurio. Es el único elemento químico, perdón, el único metal que es líquido a temperatura ambiente. Y tiene un comportamiento muy curioso. Seguro que se os ha roto alguna vez algún termómetro de los antiguos y salen esas bolitas. ¿Qué pasa? Yo siento ser un poco aguafiestas con todos los pigmentos, pero esto también está prohibido. El cromo, el plomo, el mercurio son tóxicos. Ya los termómetros no llevan mercurio, llevan una aleación que tiene galio, indio y estaño. Pero en esta obra de arte todavía se utiliza mercurio. Esta obra de arte está en la Fundación Miró, en Barcelona, y la peculiaridad que tiene es que está en una sala que está cerrada. Si no, sería ilegal exponerlo. No se pueden exponer piezas que tengan mercurio y estén en contacto con el público. Pero ahí como está cerrado, lo expone. Se trata de una réplica y es una pena porque corté el vídeo aquí, pero esa imagen que veis ahí, ahí está el Guernica. En una foto, porque esta obra se presentó en 1937 en el pabellón de España junto con el Guernica. Bueno, y otras obras, entonces digamos que iban juntas. Y ahora está en la Fundación Miró y os lo traigo también porque aquí podéis ver que aparece la palabra Almadén. Y Almadén son unas minas que están en Castilla, Castilla-La Mancha. Y se estima que un tercio de todo el mercurio del mundo han salido de esas minas. Para que os hagáis una idea de la importancia que tienen. Ya no están en activo, pero son patrimonio UNESCO. Ya se utilizaba en época romana, luego cuando con los árabes se ha utilizado hasta que, bueno, pues ya el mercurio por toxicidad no se emplea. Y como curiosidad, eso lo podemos unir con el sombrerero loco de Alicia. Que no es casualidad que sea un sombrerero el que está loco. Parece ser que los sombrereros, para lograr el fieltro de los sombreros, utilizaban mercurio. Y como estaban expuestos a los vapores del mercurio, pues se les iba un poco la cabeza. Entonces, por eso el sombrerero, pues estaba loco. Entonces ya veis que ser pintor, pues podía tener ciertos riesgos. Mercurio, plomo... Y hay más. Si pensáis en el veneno más famoso, novelas de Agatha Christie, el arsénico. El arsénico también se ha utilizado para hacer pigmentos. El primero de ellos es de finales del siglo XVIII y lo inventó Schiele, que es un químico muy, muy importante. Hizo muchísimas cosas, entre ellas inventar este pigmento. Y luego hicieron como una mejora, un upgrade de su pigmento y tuvo un éxito brutal. Pero mirad este bote. Ese bote no es de pintura. Eso es un bote de matarratas. El pigmento pasó a usarse como veneno para matar ratas. Así que si sirve de matarratas, pues os podéis imaginar que no es muy sano. Y esto supuso un gran problema. Porque en el mercado había muy pocos pigmentos verdes. Hemos visto la malaquita de antes, pero no se podía utilizar en ciertos casos, no eran estables. Entonces, en cuanto apareció este verde, pues la gente a tope con él. Vamos a usarlo para todo, para hacer pintura, para hacer vestidos, para hacer velas, para empapelar las casas. Y se utilizaba, por ejemplo, en el empapelado, sobre todo en la época de la Inglaterra victoriana, de principios del siglo XIX. Y es curioso porque hay publicaciones científicas de gente que dice, este pigmento es tóxico. Algo pasa porque la gente enferma. Había niños que estaban en contacto con este papel y han acabado en el hospital. Pero los fabricantes decían, no, nosotros hemos hecho nuestras pruebas y de no ser que vayan chupando la pared, esto no es peligroso porque el arsénico no es volátil, entonces no supone un riesgo. Y hubo, hay una discusión entre los que tenían el negocio de este verde y un poco la comunidad científica. ¿Qué es lo que sucedía? Pues mirad, tenían un poco de razón los fabricantes, pero su papel sí que era el causante. Pero no directamente del todo. Había un hongo que crecía en las paredes y para el hongo también era un tóxico. Entonces, ¿qué hacía? Lo cogía y lo metabolizaba. Y creaba una sustancia con arsénico que esta sí era volátil. Y entonces, esta sustancia volátil con arsénico es la que respiraba la gente, se intoxicaba, y hubo casos en los que murió gente. Y al final acabaron prohibiendo el uso de este papel y el uso de este pigmento. Está presente en muchos cuadros, por ejemplo, de la época de los impresionistas, en el siglo XIX, se utilizaba bastante. Y esto, bueno, ya que hemos hablado de hongos, vamos a pasar un poco, hemos hablado de geología, de química, y ahora os voy a hablar un poco de biología, para ver si hay alguna historia aquí interesante. Simplemente os lo digo como curiosidad. Este señor, que tiene así cara un poco de perturbado, hizo un arte en el 2000 un poco peculiar. Dijo que había hecho, este conejo de aquí se llama Alba, y le modificaron una proteína con modificación genética, algo que es muy útil en medicina para detectar cánceres, modifican la proteína de modo que sea fluorescente y sea verde. Y eso se utiliza y es súper útil, ganaron el premio Nobel los que lo investigaron, pero este pues dijo, pues yo lo voy a hacer como un elemento artístico. Hizo un conejo fluorescente. Claro, eso fue una movida, a nivel ético la gente se le echó encima, porque, bueno. Pero os quiero hablar un poco de otra fuente de color, como pueden ser las plantas. Hemos visto minerales, cuando he hablado de geología, ahora vamos a ver plantas. Y alguna de estas plantas igual os suena. Eso es azafrán. Y os he cogido estas plantas, porque vistas así son, bueno, la mayoría predomina el verde, pero son fuentes de pigmentos de colores muy diferentes. De hecho, esto es un parchís. De esta planta, de la rubia tintorium, de las raíces, se extrae un colorante rojo. De la indigofera tintoria se extrae el índigo, que es el azul que se ha utilizado, que se utiliza para teñir los vaqueros. Hoy en día hay tantísimos vaqueros en el mundo que no podríamos utilizar fuentes vegetales. Se hace sintéticamente. De esta se logra un colorante verde, que es como muy excepcional, pero yo me había empeñado en meter un parchís y he dicho, bueno, pues algo verde tengo que sacar. Y de la azafrán se logra un colorante amarillo. Y ahí tenéis algunos ejemplos. Este sobre todo, y este, se han utilizado muchísimo para hacer pintura. Hay muchísimos cuadros que tienen pigmentos, bueno, le llamamos laca en este caso, derivados de esos compuestos. Pero si hablamos de color en las plantas, igual no pensamos en la rubia o en el índigo. Posiblemente lo primero que pensemos es la clorofila. La clorofila, desgraciadamente, no se puede utilizar para hacer arte, en principio. ¿Por qué? Pues porque se degrada con la luz. Un árbol, por ejemplo, está continuamente generando clorofila y por eso sigue siendo verde. En el momento en el que llega el otoño y corta el grifo, ¿qué pasa con la clorofila? Se degrada y los otros compuestos, como los carotenoides o los flavonoides, son los que dan el color. Pero esto me parece interesante porque con este mundo de los pigmentos de las plantas, de ahí deriva una de las técnicas analíticas más importantes, que es la cromatografía. La cromatografía la inventó el señor que estaba bajo esta lápida, que era un ruso, que era botánico, no era químico, pero quería separar los pigmentos. No sé si entendéis ese alfabeto, pero bueno, se llamaba Etzvet, Mikhail Etzvet, si no me equivoco. ¿Y qué es lo que hizo? Separar los pigmentos de la planta. Y eso es algo que igual si os digo cromatografía no sé si os sonará, pero es algo que habéis visto seguro. Cuando en un papel de revista se moja y se corre la tinta y se separan los colores, eso es una separación cromatográfica. Los diferentes tintes se están separando en el papel. Y eso se puede hacer, pues por ejemplo, con un trocito de papel se pone un punto de rotulador y se pone en contacto con el agua, el agua sube para arriba por capilaridad y se separan los colores. Entonces, nosotros hacemos algo así, un poco más sofisticado en una práctica con el alumnado para... hacemos como que detectan falsificaciones. Y esto también lo hemos hecho en algún taller con niños. Luego os voy a enseñar un poco el montaje. Y bueno, el escenario que ponemos es diferentes cuadros, supuestamente de Picasso. En este caso, realmente es papel pintado con bolígrafo rojo. Y el bolígrafo rojo, realmente nosotros vemos rojo, pero no se debe, en el caso del bolivic, a una sola tinta. Es una mezcla de dos tintas diferentes. Entonces, yo tengo otro bolígrafo que conseguí en un viaje a Japón que sí que tiene solo una tinta. Entonces, si separas las tintas, en el bolígrafo de Japón solo vas a ver una mancha y en el BIC de aquí, dos. Entonces, lo que hacemos es pintar unos cuadros con el boli japonés, otros con el BIC español, y decirles, hay falsificaciones japonesas, ¿cuál es un auténtico y cuál es falso? Y eso es un poquito lo que hacen. Esto es el taller que hicimos con los chavales. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues les das el cuadro, tienen que aprender a desmontar cómo se coge el cuadro. Decirles, ¿de dónde coges la muestra? Porque claro, imagínate que es un Picasso de verdad y le haces un agujero en la nariz. Pues, mal, ¿no? Entonces, tienen que desdoblarlo y en las partes que no sean visibles, pues de ahí coger la muestra con una especie de punzón. Eso luego se disuelve en alcohol y se hace esa separación de cromatografía que os he enseñado. Creo que tengo aquí una animación, pero bueno, aquí ponemos las diferentes tintas con una referencia. ¿Y veis que en uno se están separando diferentes? Lo que pasa es que, bueno, esto, pues, las cosas del directo se torció un poco, ¿no? Lo bonito sería que fuesen rectas, pero bueno. Entonces, dependiendo si es dos manchas o una, pues es japonés o bolívic. Bueno. Y os había dicho, esto no lo he probado yo, pero igual si os animáis puede ser algo bonito para hacer. A ver, os había dicho que la clorofila no se puede utilizar para hacer arte, pero hay gente que piensa mucho, discurre mucho. Este artista de origen vietnamita lo que hizo fue que la clorofila se degrada con la luz, pues voy a utilizar eso para hacer una especie de fotografía. Y cogió un negativo de una foto y puso el negativo sobre hojas verdes. Entonces, en el negativo, donde sea transparente va a pasar la luz y va a degradar la clorofila y se va a convertir marrón. Pero donde sea negro no van a llegar los rayos del sol y eso va a seguir siendo verde. Es como pasar de negativo a positivo. Y tiene, si entráis en su página web, vais a ver que tiene diferentes obras de arte hechas sobre hojas. ¿Cuál es el problema? Que luego quitas el negativo y se te quedaría todo marrón. Pero les pone una resina y esa resina protege de la luz, pero permite que se vea. Y es una cosa así bastante ingeniosa y la verdad que tiene unas obras de arte que son muy bonitas. A mí personalmente me gustan mucho. Y al ver esto, yo siempre relaciono esto con una cosa que realmente no sé si lo podemos categorizar como arte. Siempre hay un espectro, por ejemplo, la fotografía es arte. Sí, depende de cómo la uses. Pero os voy a enseñar un caso que es muy similar en el sentido de que se trabaja con el negativo positivo. ¿Qué es este libro? Este libro se considera el primer libro con fotografías. Fotografías entre comillas. Pues unas fotografías un poco diferentes a lo que estamos acostumbrados. La fotografía, pues cuando arranca ahí en el siglo XIX, se basa en la química de la plata. Es la oxidación y la reducción de la plata. En este caso es otro tipo, pero podríamos categorizarlo así. Más concretamente a esto se le llama cianotipia. Y realmente lo que hay es un alga que se puso sobre un papel. A ese papel le inciden los rayos de luz y se convierte o coge color azul. Menos las partes que están tapadas por el alga que se quedan blancos. Y esa fue la técnica que utilizó Anna Atkins para hacer un libro ilustrado de plantas y algas. Y se considera el primer libro ilustrado con fotografías de la historia. Os digo lo del arte porque realmente aquí no había un componente artístico. Era un componente de coger información de biología. Pero os cuento cómo viene ese azul, de dónde viene ese azul, porque también es pura química. Anna Atkins es la mujer que hizo el libro. John Herschel fue el que inventó el proceso, que se llama cianotipia. Y esto viene, pues como muchas otras veces, de un descubrimiento fortuito. Os pongo este gif porque lo hicieron en el posgrado de ilustración científica de nuestra universidad. ¿Os suena el azul de Prusia? El azul de Prusia es un pigmento que se descubrió por casualidad. Había un alquimista alemán que estaba intentando lograr un colorante rojo. No se sabe muy bien si cogió algo que no era o estaba caducado. Pero la cosa es que salió un pigmento azul. Y dijo, este pigmento azul es interesante. Y tuvo muchísimo éxito. Y se empezó a usar. Ese pigmento es el azul de Prusia. No os quiero liar con fórmulas químicas. Ya os he dado la chapa bastante con la cerámica griega. Solo os quiero contar que el azul de Prusia se puede lograr gracias a la exposición del hierro con el sol. Entonces, se unta un papel con esta sustancia y citrato de hierro. Se pone lo que queramos fotografiar entre comillas. Se le da luz solar. Se quita. Y así logramos la imagen como lo graba Anna Atkins. Y esto todavía, si buscáis en Google cianotipia, es una técnica artística y hay gente que hace obras de arte así. Ciano, como decían. Y os pongo esta obra, también bastante famosa, porque os he dicho que ese pigmento se descubrió en Alemania. Bueno, entonces era Prusia, de Ayazul de Prusia. Bueno, también lo utilizó el ejército de Prusia. Se hizo muy popular. Pero llegó hasta Japón. Y en Japón lo utilizaron, por ejemplo, en esta estampa que es mundialmente conocida. No sé si os suena la obra, pero seguro que si no el símbolo de Quicksilver también nos puede sonar. ¿Y por qué traigo precisamente esta obra? Pues porque un día me encontré, por casualidad, con esto. Y eso es un medio de cultivo que se utiliza para el análisis de microorganismos. Y se conoce que en los congresos de microbiología hacen como especies de campeonatos. A ver quién hace la obra de arte más bonita con microorganismo. Eso que veis ahí son diferentes tipos de hongos de la familia de las cándida. Si habéis oído la candidiasis, por eso se llama, en vez de The Great Wave of Kanagawa, The Great Wave of Cándida. En este caso no es un artista profesional quien lo ha hecho. Es una investigadora de la Universidad del País Vasco. Pero es un arte que está ahí. Como que hay gente que ya ha empezado a investigar o a hacer obras artísticas con ello. Hubo un artista que dijo, voy a hacer esto y lo voy a llamar myself. Es un autorretrato. ¿Qué es lo que hizo? Sus manos, sus pies. Entonces, al final hay vida en nuestras manos y si lo pones en un caldo de cultivo van a crecer. Y entonces sería esa especie de, no sé, autorretrato un poco peculiar. Hemos visto plantas, hemos visto microorganismos y quiero ir acabando con los diferentes compuestos o pinturas derivadas de la naturaleza con este. Os pongo una fórmula química, una estructura química y os dirá poco. Pero si os digo que eso se llama ácido carmínico, igual ya podéis empezar a relacionarlo con algo. El ácido carmínico no se logra de las plantas y no se logra de los minerales. En este caso se logra de un animal. El animal es un insecto que crece en un cactus. Ese es mi dedo en un viaje a Perú que hay plagas en los cactus de ese bicho y los aplastas y sale ese tinte rojo. Y esto fue un filón, por ejemplo, cuando los españoles llegaron a América. Esto fue una de las grandes fuentes de negocio. Se habla mucho del oro, de la plata, pero por ejemplo, este tinte rojo también tuvo un comercio brutal y dio mucho, mucho dinero. Hoy en día, bueno, esto es un parásito de ese cactus, pero se cultiva y existen granjas. Hay granjas en Canarias, por ejemplo, en el que se recolecta este insecto para lograr el colorante. Es un colorante que se utiliza mucho y que todos hemos comido. Esa sería la cochinilla y su nombre como colorante alimenticio es E120. Entonces, si miráis casi cualquier alimento que tenga un colorante rojo, va a ser eso. Pero es perfectamente sano. Eso es las piruletas, la típica piruleta del corazoncito tiene este colorante. Que es una cosa que decimos, ay, qué asco, ¿no? Me estoy comiendo un bicho. Bueno, pues sí. O si cogéis un yogur de fresa y miráis detrás, seguramente haya E120. Claro, esto puede suponer un problema, por ejemplo, para quienes sean vegetarianos. Si estás comiendo un insecto. Entonces, también es cierto que existen otros derivados, por ejemplo, de la remolacha y otros colorantes que son orgánicos. Pero, bueno, algún día si miráis que tienen cosas rojas, muchos tienen este colorante. Y se utiliza en animales, pero es que artísticamente se ha utilizado muchísimo. Antes de llegar a América, antes del siglo XVI, se lograba de unos insectos que crecían en la zona del Mediterráneo. Pero daban muchísimo menos colorante. Digamos que eran de peor calidad y estos daban mucho más, así que arrasaron. Tuvieron muchísimo más éxito. Y ya propiamente los indígenas lo usaban para teñir la ropa. Es un colorante y se sigue usando. Bueno, alguna idea sí que os puede resultar interesante. Esto es un hilo que hice de Twitter. Bueno, a veces no se pregunta y la gente se vuelve loca, ¿no? Y responde mucho. Otras veces nadie te hace caso. Pero, bueno, es las redes sociales, ¿no? Bueno, estaba yo un día en el laboratorio preparando unas probetas para hacer unos análisis con el alumnado. Y cogí un bote y dije, jo, esto pesa mucho comparado con el otro. Entonces pregunté, bueno, ¿qué creéis que pesa más? Entonces os voy a enseñar. Eso es una báscula con seis tipos de pintura diferente. No creo que alcancéis a ver lo que pone, pero os lo puedo cantar un poco. Esto es el primero negro de carbono. Bueno, pone negro de marfil, porque antes os he contado que el negro que se utilizaba en la prehistoria eran cenizas de ramas, pero también se calcinaban huesos y se lograba el negro de hueso. Y el negro de hueso más valorado, ¿cuál era? El de marfil. No os preocupéis, porque ahí no hay elefante ni nada. Eso ya es algo que, bueno, se mantiene el nombre, pero no la fuente originaria. Entonces tenemos ese negro de marfil. Amarillo de Nápoles. El amarillo de Nápoles es una sustancia que tiene plomo y antimonio. O sea, el plomo es tóxico, el antimonio es tóxico. Yo ahí me juego la vida por mis estudiantes. Esto que tenéis aquí no se le ve la etiqueta porque me daba mucha vergüenza, porque estaba corroída. Entonces la saqué por detrás. Pero eso es vermellón, que tiene mercurio. Es lo que se sacaba de las minas de Almadén. Aquí tenemos rojo pompeyano, que tiene hierro. Aquí tenemos el blanco de plomo, que os he dicho antes que se lograba exponiendo al vinagre, etc. Y esto que tenéis aquí es una laca que se lograba de la rubia tintorum, de origen vegetal. ¿Cuál creéis que pesa más y menos? El vegetal, los vegetales son este y este, entonces lo lógico es que esos dos pesen menos. El blanco tiene plomo. Cuidado, el mercurio, no sé si habéis cogido mercurio, pero pesa mucho. Os voy a contar el volumen que tienen esos botes. Tienen 250 mililitros. 250 mililitros y tenéis que pensar que realmente no es solo blanco de plomo. Es blanco de plomo con aceite, que es en este caso el aglutinante. Entonces también las proporciones pueden variar. Bueno, ¿cuánto creéis que pesan si son 250 mililitros? Está bien para trabajar las densidades en clase, un poco. Claro, también ahí está el bote, que también pesa porque es de vidrio. Pero para que os hagáis una idea, la laca esta, 586 gramos, es la que menos, pero pesa muy parecido a la de carbono. Puede que uno esté más lleno que otro, que tenga más aglutinante o menos. El del hierro, que para nosotros es un metal muy común. Decimos, el hierro igual lo podemos asociar a algo pesado, pero el hierro no es tan pesado comparado con los otros. Pesa 664 gramos. Y ahora vamos con los realmente pesados. El blanco pesa casi un kilo. Pensad que son 250 mililitros. Es decir, pesa cuatro veces más que si fuese agua. Ese también tiene plomo, por eso pesa tanto. Y el mercurio pesa 1,564 kilos. No es mercurio puro, es mercurio con azufre. Es la fórmula química del cinabrio. Claro, ahí también tendríamos que ver la proporción. Eso no lo desconozco. El fabricante no te dice cuánto aceite tiene por pigmento, pero el mercurio, el mercurio metálico, para que os hagáis una idea, tiene una densidad aproximada de 14 kilogramos el litro. O sea que tú tienes en el laboratorio un botecito de un litro y pesa 14 kilos. Y esto a mí me resultó llamativo, pues porque fui a hacer la pintura, cogí esto y no pesa nada. Coges el otro y de repente pesa el triple. Y bueno, pues al final estas pinturas tienen un peso muy muy diferente. Aunque todas tengan aceite, tienen diferente sustancia para dar color. Vale. Y luego otra cosa que es así como muy curiosa y para hacer experimentos caseros también puede resultar divertida, son las tintas ferrogálicas. Que es, hoy en día, pues utilizamos tintas sintéticas, un bolígrafo negro, un bolígrafo rojo, un bolígrafo azul. Eso son tintes orgánicos, pero hasta que se desarrolló la síntesis orgánica había que pintar con algo o había que escribir, mejor dicho. Entonces había, por un lado, las tintas basadas en el carbono, como puede ser la más conocida la tinta china. La tinta china no deja de ser como una especie de ceniza que se mezcla con agua y otro aglutinante y con eso se pinta. Pero en Europa se utilizaban muchísimo otras tintas llamadas ferrogálicas. Y a mí esto me interesó mucho y bueno, ahora con los estudiantes de trabajo de fin de grado y fin de máster estoy haciendo algún proyecto porque su origen es esto. Esas bolitas, ¿las habéis visto alguna vez? Si sois de monte o así, igual lo conocéis. Son, en castellano se les llama agallas, pero supongo que en cada pueblo tendrá un nombre diferente, ¿no? Porque es como algo muy rural. Y eso viene de los robles, pero no es un fruto. No es que sea que el roble dé esa fruta. Eso es una respuesta a un ataque de un insecto. Eso es, llega una avispa y le hace como le mete ahí el nido al roble y el roble como mecanismo de defensa genera esa bolita. Si ponéis en YouTube agalla insecto, está grabado y se ve. No lo he metido. Ya bastante hemos tenido con las cochinillas. He dejado esos insectos aparte. Pero es curioso porque eso es una fuente de taninos, que igual os suena más por el vino. Hoy en día, los taninos del vino y tal. Pues eso es una sustancia muy rica en taninos. Y os voy a enseñar, he puesto el link aquí. Me apunté al taller de una historiadora del arte inglesa que hace como recetas antiguas. Igual de las plantas que os he enseñado antes, pues hacía esto y te mandaba a casa un paquetito con las agallas y todos los materiales necesarios. Entonces, te mandaba este sobrecito así muy cookie, la pluma. Y tú ibas haciendo luego en un vídeo la receta. Para que os hagáis una idea de la importancia, por ejemplo, Rembrandt hacía sus bocetos utilizando esta tinta. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos está firmado con este tipo de tinta. O sea, que no es una cosa para nada rara. Bueno, Franklin y Newton. Bueno, os cuento un poco. Entonces, tú coges esas agallas y las machacas. Y a veces puede estar el bichito muerto dentro, si no ha salido. Luego, las cueces. Y de ahí estás extrayendo los taninos. Luego lo filtras. Aquí nos pusimos unos guantes como si nos fuese a quemar las manos. Pero bueno, sí que es cierto que tiene un pH bastante ácido. Entonces, hay que andar con un poco de cuidado. Y luego, el otro ingrediente importante, además de los taninos, es el hierro. Esto que tenéis aquí es sulfato de hierro. Es una sustancia verde. Y lo mezclas. Y en el momento en el que lo mezclas, se crea esto como a mí me recordaba la tinta de chipirón. Así, muy oscuro. Y luego, con eso, bueno, aquí viene mi explicación científica, bla, bla, bla. Luego queda muy líquido y hay que espesarla. Y para espesarla se utiliza una sustancia que se llama goma arábiga. Que es lo mismo que se utiliza en las acuarelas, por ejemplo. Se utiliza mucho en alimentación también. Y con eso, pues, logras tu tinta y la guardas en este botecito que también nos mandó la historiadora. Y luego, ¿qué es lo que sucede un poco en la parte química? Tú cuando estás pintando, no es muy oscuro. Todavía no está muy oscuro. ¿Por qué? Porque el hierro se tiene que oxidar. Lo mismo que pasaba en la cerámica griega, que le dábamos calor y oxígeno. Pues lo mismo pasa ahí. Al principio, el hierro está en su forma menos oxidada. Y cuando se va oxidando, oscurece. Y mientras esta forma de aquí es soluble en agua, esto ya es insoluble en agua. Entonces, se queda ahí como atrapado en el papel y es bastante duradero. Lo malo es que os he dicho que tiene un pH muy ácido y degrada bastante, bueno, esto es lo que pintamos nosotros, degrada mucho el papel. Entonces, os podéis imaginar que documentos con un gran valor histórico, como teorías de Newton, la declaración de independencia, manuscritos de Rembrandt, pues tiene mucha importancia. Esto ya no sé por qué. Bueno, es una cosa así como interesante y divertida. Pero sí que hay que andar con un poco de cuidado porque, como digo, es bastante ácido. Pero es curioso. Yo esto, por ejemplo, no lo conocí hasta hace 3-4 años. Y dije, mira, pues yo esto lo veía en el bosque y pensaba que era un fruto de verdad. No sabía que era una respuesta autoinmune o no sé. Bueno, me voy a saltar a la física. Ya nos queda la física. Pero no os preocupéis. Entonces, vamos a hablar de acuarelas. Os acabo de mencionar la goma arábiga que usamos como espesante. Las acuarelas son un pigmento, cualquiera de todos estos que hemos visto, mezclado con goma arábiga. Y luego eso se seca y con agua pintas. Pues esto puede ser una cosa bonita, por ejemplo, para estudiar el fenómeno de la tensión superficial. Cuando hablamos de tensión superficial es esa fuerza que tienen los líquidos. El que más nos interesa, por supuesto, es el agua. Que si pones con mucho cuidado encima del agua una moneda de aluminio, flota. Aunque tenga más densidad o algún tipo de metal. Si pones una de dos euros, por muy hábil que seas, se va a hundir. Pero sí que se puede hacer por la fuerza de la tensión superficial. Que es también la que explica que las gotas de agua sean esféricas. Si cogeis, y esto también es un experimento que nosotros hacemos en la UNI, si coges una gota de agua y la pones en la mesa, va a coger una gota, o sea, una forma como semiesférica. Si pones una gotita de alcohol, el alcohol se desparrama más. Porque tiene menos fuerza superficial. El mercurio tiene mucha, por eso forma esas canicas, digamos. Pero hay sustancias que pueden modificar esa tensión superficial. Y una de ellas es esto de hay. Que en español sería yel de buey. Y es que los animales tenemos en nuestro sistema digestivo algunas sustancias que nos ayudan a hacer la digestión. ¿Y qué es lo que hacen? Actúan como una especie de jabones. Y sería esta sustancia de aquí. Y los jabones, entre muchas otras cosas que pueden hacer, una de ellas es bajar la tensión superficial. Entonces, esto se emplea en acuarelas. ¿Por qué? Pues si quieres que tu acuarela moje más, le añades eso. Y en vez de tender a tomar esta forma, se desparrama más, digamos. Entonces, es como un aditivo que utilizan quien pinta con acuarelas. Se usa la yel de buey para bajar la tensión superficial. Y es de yel de buey literalmente. ¿Vale? Bueno, normalmente se saca de las vacas. Yo os decía que los jabones es algo muy interesante porque tiene propiedades espectaculares, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Los jabones lo que tienen básicamente es una parte que se disuelve muy bien en agua y otra parte que se disuelve muy bien en grasa. Entonces, por eso nos sirve para lavarnos las manos o lavar los platos. Si tenemos la salsa de tomate que se ha quedado seca ahí, eso es difícil disolverlo o llevárselo con agua, ¿no? Si echas jabón es más fácil. ¿Por qué? Pues porque la parte del jabón que se disuelve bien en grasa va a rodear la grasa que esté en tu plato y la parte del jabón que se disuelve bien en agua se va a disolver en el agua del grifo. Entonces, lo que te ayuda el jabón es a llevarte toda esa suciedad, formando estas estructuras que se llaman micelas. Entonces, es así como funcionan. Y esto es algo parecido a lo que sucede en nuestra digestión con lo que os he enseñado antes. Y luego hay un experimento que yo lo vi en pandemia. No sabéis que la gente decía que hay que hacer cosas con cualquier cosa que tenga la gente en casa. Bueno, no sé si lo habréis visto. Os lo voy a poner. Es un fenómeno físico que se llama marangoni. Y ahí atrás he visto antes que había pimienta y agua. Entonces, igual han hecho eso aquí. Ponéis un agua con pimienta. Y ahí el agua tiene una tensión superficial que va a ser modificada por el jabón. Entonces, ponéis una gotita de jabón. Bueno, perdón, ahí todavía no hay jabón. Están haciendo como luego para que se vea que no hay trampa. Y haces eso. Y eso es al final porque hay un cambio brusco de la tensión superficial. Y que lo provoca el jabón. Y esas cosas, esto, jabón es un nombre que siempre asociamos con limpiar. Son compuestos anfipáticos porque tienen esa doble naturaleza. Pero gracias a esta formación de esas sustancias, esas estructuras que digo que se llaman micelas, es gracias a lo que existen las emulsiones. Por ejemplo, la mayonesa. Cuando hacemos una emulsión, cuando estamos haciendo la mayonesa, ¿qué logramos? Que se disuelva agua y aceite. El zumo de limón con aceite, eso, si tú lo echas por cada lado, eso no se mezcla. Pero si pasas la batidora con un poco de cuidado sin que se corte, se forma una emulsión. Y la emulsión se forma gracias a que la yema de huevo tiene sustancias parecidas al jabón. Y esas cosas que antes os decía que hemos usado como aglutinante. El aglutinante es lo que mezclaba los pigmentos. Hemos hablado del óleo, que es el más habitual. Pero en Europa el óleo no se popularizó hasta el siglo XV-XVI. Antes lo que más se utilizaba era la pintura al temple. Y el temple, hay diferentes tipos de temple. Los más conocidos son el temple al huevo y el temple a la caseína. ¿Y de dónde se logra? Pues el temple al huevo se lograba de la yema del huevo. Y el temple de la caseína, la caseína es una proteína que está en la leche. No sé si habéis intentado hacer alguna vez queso en casa, que es coger leche y le echas vinagre o le echas limón y se cuaja. Pues con esa proteína, eso se puede mezclar con un pigmento y hacer pintura. Y esto es algo que también hemos hecho en talleres. Hay que tener un poquito de cuidado porque hay que romper el huevo. Pero por una parte tienes que separar la clara y por otra la yema tiene una membrana. Y eso no hay que usarlo. Entonces el otro día estuve mirando en YouTube, esto seguro que está hecho. Bueno, entonces pues ahí tenéis a Eduardo Zamarro que tiene un tutorial de cómo hacer pintura al temple de huevo. Y simplemente se necesita huevos y pigmentos. Y hay otro aglutinante que no ha tenido el éxito ni la trayectoria histórica del huevo, que es la cera, pero también se ha pintado con cera. ¿Cuál es el problema de pintar con cera? Pues que obviamente primero hay que derretirla. La cera se derrite alrededor de 63 grados. Entonces la gente que trabaja con pintura con cera, que se llama en cáustica, lo que hace es tener al baño María o calentar la cera, la mezclas con el pigmento, pintas antes de que se seque y luego se seca y ya está la pintura hecha. No es algo contemporáneo. O sea, hay artistas que todavía lo usan, pero hay unos retratos muy famosos que se llaman los retratos del Fayum, que están en Egipto y se pintaron hace 2000 años con cera. Lo que pasa es que, bueno, pues esto ya para hacer necesitas una fuente de calor, puede ser un poco más incómodo que el temple al huevo. Y esta es otra foto que yo cuando tengo que explicar la clase de pigmentos y aglutinantes en el aula, pues les llevo estas cosas para que vean un poco, ¿no? Cosas, algunas de nuestro día a día y otras menos de nuestro día a día, pero llamativas. No sé si podéis... ¿Veis lo que hay ahí, no? Esos puntitos. Esos son los bichobolas de antes secaus. Entonces están ahí y eso luego lo trituras y lo mezclas. Y eso se comercializa. Aquí tenemos algunos colorantes. Aquí tenemos aceite de lino. El aceite que más se utiliza para pintura, al óleo, es aceite de lino. Es un aceite que se seca más fácil. Si pintáis con aceite de oliva o aceite de girasol, eso no se va a secar. Pero el aceite de lino sí. Tiene que ver con los triglicéridos. Entonces, no os voy a liar con eso. Esta es una cajita que compró una compañera mía de minerales. Entonces, pues les enseña si ven el origen de ciertos materiales. Esto es cera, que se puede utilizar para hacer la pintura en cáustica, que os he dicho. Y luego hay una cosa que a mí me sigue llamando mucho la atención. Y no me preguntéis cuál es el origen, pero en restauración se utiliza mucho la cola de esturión como adhesivo. Pobres esturiones. Pero se utiliza, bueno, tiene colágeno y no amarillea con el tiempo. Entonces, bueno, pues el otro día antes de venir a Valencia, dije voy a hacer una foto de todo lo que tenemos por aquí. Ahí tenéis cola de esturión, aceite, barniz, diferentes pigmentos. Que no sé, puede ser que hoy en día pensemos que ya con la síntesis química casi todo es artificial. Bueno, eso también hay que ponerlo todo mucho entre comillas, ¿no? Porque pensamos artificial como algo moderno. Pero, por ejemplo, el blanco de plomo que os he enseñado, que se hacía hace 2.000 años, que es natural tampoco es, ¿no? No deja de ser artificial, pero hecho hace 2.000 años. Y hoy en día todavía hay muchos compuestos que se logran de forma natural y muchísimos otros que se logran de forma sintética porque tienen un rendimiento mucho mejor. Por ejemplo, el índigo, lo que os decía antes, un día leí el cálculo de las toneladas de índigo que se necesitan para pintar la tirada de pantalones vaqueros mundial y es imposible hacerlo a base de plantas, ¿no? Entonces se hace con índigo sintético. Bueno, y siguiendo un poco con el tema de la tensión superficial, una cosa que tienen que hacer nuestras alumnas es limpiar cuadros. Y para limpiar cuadros, pues imaginad que tenéis que utilizar un líquido. Si pones el líquido sobre la superficie, ese líquido puede traspasar o puede expandirse demasiado. Entonces hay veces que utilizan sustancias gelificadas para que aguanten más en contacto con la obra. Y nosotros utilizamos unos gelificantes comerciales que se llaman así, crucel, carbopol. Pero hay un gelificante que también se utiliza en restauración y que seguramente conocéis y que se utiliza mucho en cocina, como es el agar-agar. Y eso también se puede utilizar para enseñar cómo gelifica una sustancia. Y en los grandes museos se utiliza agar-agar para restaurar obras. Siguiendo con la física, algo que es como muy llamativo y espectacular siempre es la física del color. ¿Por qué tiene esto un color? ¿Por qué tiene esto otro color? Entonces, pues bueno, siempre podemos recurrir al experimento del prisma de Newton. Y luego, cuando hablamos de color, tenemos por una parte lo que se llama la síntesis aditiva del color, que sería lo que hacen nuestras pantallas de televisión, por ejemplo, que es el RGB. Mezclan luz roja, verde y azul. Y luego, la síntesis sustractiva, que es la que pasa con la impresión. Si habéis pintado alguna vez, lo que se hace en pintura es la sustractiva. Tú mezclas azul y amarillo y se consigue verde. Ya sabéis, ¿no? Que siempre se acaba logrando ese color marrón chungo. ¿Chungo? Pues bueno, la síntesis sustractiva. Y luego, os he traído un microscopio digital y vamos a ver un poco eso, cómo funciona en las pantallas y en impresiones. Pero esto también es interesante porque hubo un movimiento en pintura, que se llama el puntillismo, que utilizaron esta especie de síntesis para que la pintura se mezclase en nuestra cabeza en vez de en la paleta del pintor. Quizás la obra más famosa de todas es esta, de Seurat. Y está muy bien porque también está en Google Arts o no sé qué, que está con muchísimos megapíxeles de calidad. Podéis ir a hacer zoom y vas a hacer zoom y realmente ves que son como puntitos. Y tú estás de lejos y eso no lo ves. Y realmente es como que la mezcla está hecha en nuestra cabeza y el artista utilizó una paleta muy reducida de colores puros. Bueno, os cuento un poco cosas que hacemos para conocer mejor obras de arte. Porque nosotros estamos acostumbrados a ver a las obras de arte con luz visible. Pero hay otra radiación del espectro electromagnético que nos da información. La luz ultravioleta, que seguro que la conocéis, la radiación infrarroja y los rayos X. Y os voy a poner algunos ejemplos de cómo se utiliza en el arte. Eso es una lámpara ultravioleta. Es algo bastante asequible que se puede conseguir. No esa que es una lámpara grande, pero una lámpara pequeña se puede lograr y se pueden hacer muchas cosas. Sustancias que son fluorescentes y que usamos en el día a día. Muchísimos jabones. Los jabones tienen blanqueantes, que realmente lo que hacen es tienen fluorescencia azulada. Entonces, nuestra ropa cuando envejece amarillea. Entonces, ese azul compensa el amarillamiento y parece que es más blanco. Es un poco contraintuitivo porque es fluorescencia azul. La cúrcuma. Si cogéis un bote de cúrcuma o de curry, también es fluorescente y es bastante llamativo. La tónica. Eso seguro que lo habéis visto en algún momento en una discoteca. Un gin tónic, una tónica. Es fluorescente porque tiene quinina. Sí, pasa lo mismo. Eso es. El azulete precisamente es índigo, es añil. Sí. Eso es. El azulete lo que hace es, en vez de emblanquecer azuleas para compensar el amarillo con el azul y que parezca blanco. Eso es. ¿Por qué usamos eso en restauración? Pues, cuando un barniz antiguo envejece, se convierte en fluorescente. Y esto tenéis aquí, una obra de la National Gallery, en la que han quitado una parte del barniz. Esta de aquí. Y la otra está sin limpiar todavía. Y es una técnica que utilizamos para ver cómo hacer la limpieza del barniz. Porque hay veces que el barniz se oxida y queda muy oscuro y no te deja ver la obra de detrás. Entonces, hay que eliminarlo. Y eso es algo muy, muy habitual. En la Alhambra se sacaron de la manga un invento muy ingenioso. Bueno, precisamente cuentan que se les ocurrió bebiendo un gin tonic. Y es que cuando se hace una intervención sobre una obra, hay diferentes conceptos en el mundo de la restauración. Tiene que ser, por una parte, tiene que ser reversible. Es decir, tienes que poder volver atrás. Y también se tiene que poder identificar. Que tú no vayas a un sitio y digas, mira qué bien pintaban en el siglo XIII y sea algo que hayan hecho en el siglo XX. Entonces, en la Alhambra, para discernir qué partes eran restauradas, lo que hicieron fue añadir una sustancia fluorescente al mortero. Entonces, en aquellas partes que habían hecho una reintegración o alguna intervención, tú así no lo ves, pero le pones una luz fluorescente y se ve dónde se ha intervenido. Es una manera de saber, bastante ingeniosa, qué partes se han modificado. Gracias a la fluorescencia. La fluorescencia, pues también funciona. Yo doy clase en un máster de análisis forense y una de las cosas que hacemos es identificar documentos falsos. Y con la luz ultravioleta podemos ver la fluorescencia de un billete. Esto ya no es tan fácil porque se necesita una lámpara ultravioleta de diferentes longitudes de onda. Porque lo que tienen como elemento de seguridad los billetes de euro es que tienen una fluorescencia diferente a cada longitud de onda. Imaginad lo difícil que es falsificar eso. Puede ser amarilla o puede ser roja. Este es el mismo billete a diferentes longitudes de onda. Eso es el ultravioleta. Luego hay una técnica que es el infrarrojo. Que, bueno, yo me lo paso muy bien con ella también, la verdad. Te permite ver lo que hay debajo de la pintura. Si lo que está debajo de la pintura está pintado con carbono. Porque el carbono absorbe el infrarrojo y la pintura, depende de qué pintura, pues no lo absorbe. Entonces, lo que veis allí, esta es la cámara de infrarrojo que utilizamos. Esto no lo vais a encontrar barato. Esto para usar en el aula está difícil. Pero hay muchos casos. Y aquí tenéis dos cuadros que están pintados con azul de Klein por encima. Con azul ultramar. Y en uno de ellos, debajo, hicimos este dibujo. Y en el otro no. Entonces, tú si miras por la cámara de infrarrojos, ves cuál tiene dibujo por detrás y cuál no. Esto es una demostración muy simple de una técnica que se ha utilizado para autentificar obras de arte. Porque cuando un artista pintaba, lo lógico es que tenga un dibujo detrás y que haga fallos y que haya cambios. Tú has podido pintar de una manera una mano y luego no te gusta y la corriges un poco cuando pintas. Eso se llama pentimenti, que es un arrepentimiento. Si ves una obra de arte que no tiene ese tipo de arrepentimientos, pues posiblemente sea una copia. Entonces, se utiliza para detectar falsificaciones. Y cambios. Esto son cosas, así un par de pinceladas muy curiosas. Esta obra que está en el Museo Thyssen en Madrid. Esa es la foto normal. Esto, por cierto, si entráis en la web del Thyssen, lo tienen todo digitalizado y es una maravilla. Y mira, en el infrarrojo, os pido un poquito de, tenéis que tener buena vista. ¿Veis ahí unas bolitas? Pues eso, en el dibujo subyacente, el artista le puso un collar de perlas. Y luego cuando pintó dijo, pues no, solo una tira. Y en las manos están en esa posición, pero al principio aquí veis eso, como que iban más arriba. Entonces, podemos, 600 años después de que se pintase la obra, ver cuál era la intención original. Bueno, esto es un caballo que, un dromedario que iba a ser un caballo. Pero vamos con los rayos X, que es lo que más juego da y con lo que se han descubierto cosas más bonitas. Esta es una obra de Vermeer. Se hizo relativamente famosa el agosto pasado porque la han restaurado. Y la han restaurado, en parte, gracias a esta radiografía. Si miráis esta radiografía, ¿veis? Hay algo. Ahí hay un cupido. Esto es como luce la obra ahora. Esto es como lucía hace tres años. Pero esto no es fácil de hacer. La radiografía la conocían hace mucho tiempo. Pero, ¿quién te dice que no fue el propio Vermeer quien tapó el cupido porque no le gustó? Para eso hicieron otro tipo de estudio, que es precisamente una estratigrafía, que es con lo que he empezado la charla, y vieron las diferentes capas. Y vieron que entre este cupido y la pintura de encima, había una capa de barniz y había suciedad. Es decir, habían pasado años desde que se puso ese barniz a que se pintó por encima y entonces llegaron a la conclusión de que no lo había hecho Vermeer, que lo había hecho otra persona. Y, por lo tanto, el criterio que prevaleció fue devolver a su estado original. Pero no siempre es fácil tomar esa decisión, porque si lo ha hecho el artista, no deberíamos intervenir. Y así, pues la verdad es que hay cosas muy divertidas. A Vermeer se la ha estudiado muchísimo, igual que Picasso. Esta da un poco de yuyu. Si veis a esta señora, bueno, está joven, ahí durmiendo. Os tengo que ayudar, ¿eh? Porque no se ve muy bien. Pero ahí hay un señor y un perro. A ver si lo veis. Espera, ¿qué creo? Ahí se ve el señor. ¿Y el perro? ¿El señor? ¿Y el perro? Hay que tener un poco de imaginación, ¿eh? A mí me costó verlo. Entonces, no sé, digo que da yuyu porque parece que hay un fantasma ahí pasando por la puerta. Pues bueno, un cambio. Esta no la han restaurado. Y no sé qué problema tenían con los perros, pero hay muchos perros ocultos. Este se ve mejor, ¿no? ¿Y veis algo más? Ahí hay otra cabeza. Eso posiblemente sea un lienzo que se ha rehusado. Eso era bastante habitual. Un artista igual pintaba una obra y luego, pues, o no le gustaba o no tenía salida o no tenía dinero para comprar otro lienzo y pintaba encima otra obra de arte. Que posiblemente sería el caso. Esto es otra cosa. Esto es que al principio había pintado un perro y luego lo ha tapado. He leído una teoría divertida que dice que es como ya estaba el sombrero con esta pluma, como que el pintor le parecería demasiado fluffy en inglés, ¿vale? Y dijo, pues, el perro fuera. Y también se ha utilizado en arquitectura, perdón, en escultura. Estas son unas bailarinas de Degas que están hechas con alambre por dentro y con el corcho este de las botellas de champán de arriba. Que se juega, pues, está hecho así. Claro, eso que podíamos pensar que igual es un metal, si fuese un metal no veríamos lo de dentro porque el metal absorbería los rayos X. Es de cera y la cera no los absorbe. Un poquito más gore. Eso es una especie de momificación en vida que hacían los monjes budistas. Un ritual muy raro. Bueno, raro. Bueno, sí. Y, bueno, pues ahí... Eso es una tomografía, que es como una radiografía, pero en varias dimensiones. Y, bueno, pues esto desafortunadamente es algo que no se puede implementar en el aula, pero, bueno, se pueden sacar cosas curiosas, ¿no? A ver, también os digo que yo en la facultad yo soy usuario del rayos X y he tenido que hacer cursos para poder usarlo y tiene que venir el esto de seguridad nuclear porque es una fuente radiactiva y yo en todas las radiografías que he hecho no me he encontrado nada de esto todavía. Pero, bueno, no pierdo la esperanza. Vale. Y luego lo que os quería contar... He traído un microscopio digital que es esto de aquí. Que esto sí que es una cosa... Bueno, este es como de marca, ¿no? Este puede costar unos 100, 200 euros, pero hay por 30, 40 euros también. Y nos puede servir para ver ciertas cosas. El que he traído aquí es de ultravioleta visible. Os voy a enseñar primero uno que tiene infrarrojos. Yo os he enseñado antes que el infrarrojo puede atravesar la pintura. Pues el otro día pinté esto así. Y utilizando el de infrarrojos ves perfectamente lo que hay debajo. ¿Vale? Y le puedes hacer más zoom. Tiene como hasta 200 aumentos. También los hay con ultravioleta. Por ejemplo, esto es un billete al que le saqué una foto de un hilillo de estos que es fluorescente ultravioleta para seguridad. ¿Vale? Y esas cosas del infrarrojo son de nuevo elementos de seguridad y hay una parte que se ve en el infrarrojo y otra no. Entonces, si quieres falsificar un billete de dólares o de euros tienes que conseguir una tinta que en el visible se vea y que luego en el infrarrojo una parte se vea y otra no. O sea, que está muy complicado. Bueno, pues voy a conectar el microscopio. Bueno, yo cuando os habéis ido a por fósiles yo me he ido a la playa. ¿Vale? Pero a por arena. ¿Vale? Entonces, pues aquí tenemos la arena como ahí está a 50 aumentos. Y si nos acercamos todavía más. ¿Vale? Pues así podemos lograr imágenes así bonitas. De... Por ejemplo, aquí tenemos deberíamos poder ver las... Es una hoja verde. ¿Vale? Entonces ahí podemos... En algún lado... Voy a darle la vuelta a ver si se ve mejor. Yo creo que se ha ensuciado. ¿Vale? Y podemos ir viendo pues por ejemplo los tejidos. Nosotros lo utilizamos mucho para ver la... Qué tipo de tejido hay en un lienzo. ¿Vale? Ahí veis. Eso es mi camisa. Esto es el vaquero. Se pueden ver las fibras. ¿Vale? Y a ver qué más había traído. He cogido esto que es una plantita. O sea, una flor. Y luego siguiendo con los billetes. Si tenéis un billete de 10 euros a mano hay unas partes con microtexto que a simple vista es muy difícil de ver. Os voy a poner... Voy a empezar con poco aumento y luego voy subiendo. ¿Vale? Estoy en la parte del arco donde está la estrella esa grande. ¿Veis ahí que hay un microtexto? Y ahí aparece el valor y el nombre. Bueno, ahí está en griego. Y luego lo que os quería enseñar es... Aprovecho para hacer publicidad en el libro. Si vemos esto esto está hecho con un sistema de impresión y lo que es es síntesis sustractiva del color. Entonces sería esa mezcla de pigmentos que sería pues el... Tiene amarillo, magenta y cian. Entonces tú cuando ves una superficie amarilla pues realmente es mayormente un pigmento amarillo. Si me voy al verde las impresoras no tienen pigmento verde. No pueden imprimir en verde. Lo que hacen es una mezcla. Entonces ahí estoy en el verde del arsénico y es cian y azul y perdón cian y amarillo y el resultado es azul. Si me voy al azul pues realmente tengo magenta y cian. Si me voy a ver qué más tengo por aquí. Esto ya que es tinta esto es un continuo. ¿Veis la diferencia? Esto sería negro. Eso sería ese tipo de síntesis en impresión. Vamos a ver cómo funciona en la pantalla. En una pantalla funciona de manera diferente porque en este tipo de síntesis la mezcla de todos los colores es negro. Con la luz la mezcla de todas las longitudes de onda es blanco. Entonces funciona un poco diferente. Voy a ponerme eso en el móvil que es una pantalla al final como la de la tele que lo que tiene aquí son lucecitas verdes, rojas y azules en este caso. Entonces ahí están activados el rojo y el verde. Si me voy al blanco ¿qué hace falta para que sea blanco? Que se activen los tres. Entonces ahí está rojo, verde y azul. Si me voy al cian están el verde y el azul. Si me voy al verde como verde sí que hay solo tengo que usar la luz verde. ¿Me voy al magenta? Pues el rojo y el azul. Ahora me voy al rojo pues solo rojo y si me voy al azul pues solo azul. Entonces es una manera de ver cómo funciona una pantalla de televisión o un móvil y cómo funciona un sistema de impresión. El aditivo y el sustractivo. Y bueno por ejemplo lo que tenéis que usar para comer pues tiene un sello y ese sello sí que es tinta continua. Entonces esto si lo miramos ¿vale? Aquí no vemos esos puntitos. Vemos como tinta continua pero si vais a cualquier pues este posavasos por ejemplo pues el posavasos debería tener puntitos ¿veis? Porque es el sistema de impresión que utiliza. Si cogeséis una pintura que esté hecho con pigmento amarillo pues se vería amarillo si es verde se vería verde pero una tinta de impresora no tiene todos esos tiene solo tres bueno y luego el negro y con eso pues funciona. Y no sé si tenía algo más he cogido unos granos de sal porque he encontrado ahí atrás pero no sé si se va a ver que es muy grande eso de ahí son granos de sal si nos acercamos más pues bueno como son transparentes ahí tendríamos esto es la celulosa y eso es un pelito que hay ahí bueno es un juguete interesante para que si tuviera se vería pues dame dos minutos por contar algo de matemáticas por si hay alguien que se siente ofendido si no hablo de matemáticas bueno cuando se habla de arte y matemáticas siempre se habla del número áureo está un poco para mi gusto se habla demasiado todo es el número áureo pues bueno lo puedes meter donde quieras también pero hay una cosa como más bonita y más intuitiva mucho más simple también que es el sistema de proporciones egipcio que se dice que se utilizaba el puño como proporción no se sabe si realmente el puño pero un sistema basado en una cuadrícula de una dimensión constante y pensad que el arte egipcio dura milenios y no cambia apenas si unos sistemas unos códigos muy parecidos entonces hay investigadores que han visto que las figuras tienen como una altura de 18 puños y tendrían 6 puños hasta encima de la rodilla la cabeza serían 2 puños el tronco hasta las rodillas 10 los pies 3 y con esa cuadrícula pues construirían sus imágenes es curioso que las dos cuadrículas de la cabeza llegan hasta el inicio del pelo y eso es por si tienes que hacer un faraón y le tienes que poner una corona o cualquier cosa eso sale de proporciones estos son unos unos reliebres sobre madera de ciprés o madera sí sobre madera no os garantizo que sea ciprés que son esos de ahí y claro las imágenes también podrían ir sentadas ¿qué hacemos entonces con nuestro sistema de proporción? pues bueno por eso se toma hasta la rodilla como referencia seguimos con nuestro sistema 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el final de la rodilla los dos de la cabeza y el tronco como que se dobla aquí y seguirían siendo 18 pero bueno de altura pues serían 6 más 6, 12 más 2, 14 ¿qué pasa? que hemos metido aquí 4 y un poquito de matemáticas cuando hablamos de matemáticas muchas veces sale Pollock porque se dice que pintaba siguiendo un sistema así como fractal y el otro día me encontré con un artículo que te decían distingue el Pollock ahí hay un cuadro de Pollock y el resto son cosas que salen en la naturaleza como algas árboles es un arbusto vegetales algas un árbol una tela de araña y el Pollock compramos este si no yo creo que si estos son árboles si es este si si eso es siguen un sistema de la época de Leonardo que hacen un sistema piramidal dan la solución así o sea 1, 2, 3, 4, 5, 6 este sería el Pollock y nada para acabar pues bueno este por si hay que explicar estas distribuciones que es una pintura barroca de principios del siglo XVII y os recomiendo si os interesan estas cosas de matemáticas en el cuaderno de cultura científica que ya os he promocionado antes escriben Marta Macho del departamento de matemáticas y Raúl Ibáñez que son compañeros de la facultad de ciencias escriben un montón de artículos sobre matemáticas relacionadas con todo tipo de arte películas el día a día el último día que miré había 466 artículos al respecto por si os interesa el tema y nada eso es lo que os quería contar cualquier cosa me podéis escribir un mail y cuando pueda os contesto con lo que buenamente pueda si queréis si tenéis alguna pregunta o alguna cosa pues me podéis decir aplausos 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 aplausos